Música Bueno pues amigos, aquí tenemos a un amigo, a un compañero y sobre todo a una persona que se integró en la emisora Así como lo que no quiere la cosa y ya ha cumplido un año aquí con nosotros Pedro, buenas tardes Un año ya, buenas tardes Pedro Castedo, que sabéis que siempre lo nombramos, que está a la otra parte de la cámara, que están los mandos técnicos Pero que también salta al escenario de vez en cuando, Pedro Salta al ruedo, ¿no? También, me gusta estar aquella parte y también estar esta parte Y también estar esta parte Bueno Pedro, hay que recordar que nuestro amigo Pedro Castedo, queremos hablar un tema con él Porque queremos ir introduciendo también en el programa Nuestras Fallas por la Tarde Habéis visto que a lo largo de esta semana pasada, o esta semana, que hemos empezado ya los programas Hemos visto algunas actuaciones, pero que el tema de la música, sin duda el tema de la música importantísimo a las fallas Pero también lo queremos incorporar ya como parte, sobre todo de cantantes valencianos, cantantes de aquí Que irán apareciendo y que iremos viendo semana tras semana, entre ellos tú, hay que decirlo Ahí estaremos también, sí, sí, es otra de mis facetas, aparte de la radio, la televisión y demás Pues es otra de mis facetas que tengo ahí Y que llevo ya bastantes años, tanto en una cosa como en la otra ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas cantando? Pues yo, a ver, si contamos la primera vez que me subí en el escenario tenía ocho años Pero bueno, más en serio, ya me lo empecé a tomar más en serio con doce, trece años Ya sí que hacía mis cositas, sí, sí, sí Y ahí sí que ya, pues eso, pues me apunté a una asociación cultural andaluza Y también hacía actuaciones ahí Pero ya con mi voz, no playback, sino actuaciones y demás Y bueno, pues poquito a poco fui avanzando en la música Pero yo desde muy pequeñito, muy pequeñito, prácticamente tres, cuatro años Yo ya sabía o tenía muy claro en mi mente que yo quería ser Ahora que llegaría o no, no lo sé Pero desde luego tenía claro que quería ser artista y locutor Que querías estar en las artes escénicas Exactamente Bueno, y ¿cuál es tu origen? Es decir, ¿cuándo empiezas con esos doce, trece años? Y claro, tú sabes que este es un mundo muy complicado Este es un mundo en el que hay que tener suerte Hay quien lo tiene muy pronto Hay quien lo encuentra más tarde Y hay quien va a estar trabajando toda su vida Y está en un término medio ¿Está complicado en estos momentos el mundo de la canción en Valencia? Está muy complicado Realmente está muy complicado De hecho, por eso yo he hecho mis cosas en la música Tengo tres CDs grabados con Unidos por la Música Colaboraciones en las que salgo en tres volúmenes de Unidos por la Música Y actuaciones he hecho bastantes Lo que pasa es que, por eso te decía Que yo ahora estoy más dedicado al mundo de la radio O al mundo de la televisión en este caso Porque el mundo de la música prácticamente Si estás aquí en Valencia Es muy, muy complicado Tienes que saltar a Madrid O tienes que saltar a otro sitio Para poder, o fuera incluso de España Para que seas un poquito reconocido Si no aquí pues acabas Pues... Te acaban llamando solamente para actos benéficos Sí, que eso es muy bonito Que está muy bien A mí me gusta ir a actos benéficos Pero claro, el artista también tiene que comer También tiene que comer Y te tienes que buscar tu trabajo Tú en este caso estás trabajando con nosotros Pero también es cierto que hemos visto Cantantes que al principio parecía que prometían Y luego pues están haciendo sus bolos por Valencia Incluso cantando en orquestas Muy reputadas son una de ellas Y que, bueno, pues han sido conocidos a nivel nacional En concursos Sin embargo, bueno, pues les falta todavía Seguir avanzando para poder seguir teniendo su propia Su propia dinámica, ¿no? Sí, sí, es cierto Es cierto todo esto Y ya te digo Por eso Yo realmente a mí Por eso Visto Visto Volviendo al tema que te comentaba Visto el panorama Como está actualmente Que realmente incluso Pues claro Incluso te tienes que pagar Tu propio disco Para sacarlo al mercado Y demás Es cuando yo decido Pues hacer Más realidad Mi trabajo en radio o televisión Y lo otro Solamente Hacerlo pues en momentos puntuales Pues yo que sé Una colaboración en algún sitio Pues ahora estoy pendiente también De grabar El que será el cuarto La cuarta colaboración En un CD también Pero siempre Cuando me lo pide el cuerpo Y no de forma Digamos Profesional O de forma que A lo mejor me quitaría también Más tiempo para otras cosas O Pero sobre todo Por cómo está en estos momentos Les cuesta muchísimo Si no estás fuera Si no te vas a un gran concurso Incluso después de ese gran concurso Ha habido grandes Que han estado en Operación Triunfo Que han estado en otros Programas de televisión Y que luego pues El mercado está como está Quiero decir Si Si el principio Por ejemplo De un gran concurso Como Operación Triunfo Saltaron varios Pues que tuvieron gran éxito Pues El mercado llega al momento En que se satura Y por más productos Que saquen Llegan hasta donde llegan Y no puede haber un mercado Para todos Y eso es así Hablamos precisamente De cantantes valencianos Que han estado Y que ahora Bueno pues No terminan de estar A nivel nacional Todo lo reconocido Que yo creo que se merecería Sí Sandra Polop Si que ha participado En ocasiones En En que tipo está feliz Sí Sandra Sandra por cierto Estuvo en uno de los volúmenes De Unidos con la Música En el que yo En el que yo también estuve Y ella creo que había terminado De ser elegida O había terminado el concurso De Operación Triunfo Cuando entró a grabar también En Unidos O al revés O sea No sé si fue antes o después Pero por ahí Pero estuvimos Y además coincidimos En el estudio de grabación también Luego hemos visto también Por ejemplo A Noelia A Noelia Cano Sí Que también Bueno pues en estos momentos Pues tampoco está A nivel nacional Yo creo que lo reconocida Que se merece Y debería Y debería porque es una gran voz también Y si no Hablamos de Vicente Seguí Ganador De Operación Triunfo Creo que la segunda La tercera edición Exacto Y sin embargo Bueno pues Sí De vez en cuando Lo vemos a nivel nacional Pero no termina tampoco De despegar De despegar Y entonces claro Vemos grandes voces Tenemos incluso Una gran voz también De aquí de Valencia Como es Noelia Zanón Noelia Que ahora la tenemos Ha tenido que saltar Desde el charco La tenemos por allá Por un fan De América Exacto México y toda aquella zona Es decir Es que es así Realmente aquí No es que No es que no estuviera triunfando Sino que realmente Todo lo que ella puede dar No podía despegar Al nivel que ella se merece No había manera Y eso que tiene una gran voz Y tiene unos registros También importantes Y que ha tenido que irse para allá Bueno En el caso lo tenemos Por ejemplo Grandes figuras Que han sido valencianas O sea Que han sido A nivel nacional valenciano Y que aún Si quieren hacer algo ahora Tienen que irse a Sudamérica En la casa de Juan Vago ¿Sabes que Juan Vago sigue llenando En Sudamérica? Claro De hecho Sigue Sigue yendo Hace poco Creo que había vuelto también Y bueno En fin Quiero decir Pero es Estamos en lo mismo Si quieres conseguir algo La música Por desgracia Pues aquí en Valencia O no se llega a terminar De valorar O es que No lo comprendo Porque ya te digo Que es algo que sucede aquí Y que en el momento Esa voz Que aquí a lo mejor No tiene la repercusión Que tendría que tener En el momento sale de fuera Esa misma voz triunfa Sí Y luego viene aquí Y sigue sin reconocerse Esa voz Pero bueno Y entonces claro Los cantantes Que estéis en Valencia Que estéis trabajando aquí Aparte de cantar Como decías En Benéficos O en volúmenes De este tipo O también En colaboraciones Como la que Podéis hacer con nosotros El día noche vieja Muy bonito además Evidentemente Pues tenéis que tener Vuestro trabajo En tu caso aquí Como técnico de la casa Y como trabajador aquí Pero también vemos Otros como se están dedicando Pues eso Incluso a O a representaciones O a otro tipo de actividades Sí Pero fíjate que yo Me siento Me siento muy orgulloso De todas las facetas Que decir Yo cuando era pequeñito Como te he dicho Quería ser dos cosas Locutor Y cantante Como cantante Yo me he conformado Con grabar un disco Es decir No es que Tiene unas aspiraciones De decir Bueno Yo para mí Llegar Era llegar Y dejar huella De que he estado aquí Pues no es uno He estado en cuatro CDs O tres CDs De Unidos por la Música Y este sería el cuarto En el que voy a aparecer Luego para mí Y he estado en actuaciones Como te digo Distintas salas de Valencia Ladies Pues en fin La sala canal En fin Hay un montón de salas Donde he podido actuar Incluso fui uno de los pioneros En actuar en una caja de ahorros Actué en Caja Navarra En la obra social de Caja Navarra ¿Dónde? ¿Aquí en Valencia? Sí ¿Dónde? En la que estaba ahí Al lado de Barón de Cárcer Así de esquina Así que ahora Si no me equivoco Ahí es donde está Ibercaja Exacto Pues ahí Pues me lo propusieron Y demás Los de Caja Navarra Y estuve actuando ahí En solitario Hora y media en solitario Incluso llevando yo La parte técnica A la vez que cantaba Que eso no es nada fácil Entonces Quiero decir Me siento satisfecho Tanto en ese apartado Como en el apartado De que también conseguí Estar en medios de comunicación Y el poder llegar ahora A la televisión Como sea el caso Entonces Me siento satisfecho Sé que puedo llegar a más Pero el camino aún está Por ahí Por andar Por recorrer Sé que puedo llegar a más cosas Puedo conseguir más cosas A la música Llegará en su momento Si tiene que llegar Y si no Yo estoy satisfecho De todo Y por supuesto Estar aquí ya Ni te cuento Sí porque Fíjate Si yo pensaba En llegar a la radio He llegado a la radio Y no solamente He llegado a la radio Sino que ahora estoy En televisión Pues es que Quiero decir Es que es Claro Ahí De alguna forma Ves como Efectivamente Bueno pues Hay algo Que está dando Su resultado Y es un resultado Que por lo menos Te llena a ti Mucho Y que la gente Te está viendo Y que en este programa Nuestro por ejemplo Pues vamos a ir Viendo canciones Porque yo me gustaría Esta misma tarde Pues ofrecer Aquellas dos canciones Que nos ofreces Nochevieja Y que cantaste La primera era De Hice mi gran noche De Rafael Sí esa es con la que quiero cerrar Y la otra era Y la otra La otra Espérate Me quedo en blanco Yo es que no me acuerdo cual era No recuerdo ahora No recuerdo ahora Pues ahora la vamos a ver No sé si era la de No puedo arrancarte de mí Sí Exactamente No puedo arrancarte Que la minera de Rafael Las dos fueron de Rafael Es que las tenemos preparadas Pero como las tenemos Los cortes No recordaba yo el título Vale No puedo arrancarte de mí Bueno pues Yo lo que quiero es que Nuestros amigos vean Como cantas Como cantaste Nochevieja Y si te parece Vamos a ver No puedo arrancarte de ti Y luego seguimos hablando De tu trayectoria también profesional Dentro de los medios de comunicación ¿Vale? Muy bien Estupendo Bueno pues amigos Aquí tenéis No puedo arrancarte de ti De mí De mí Con Pedro Castedo Esta actuación Fue en la sala canal El día de Nochevieja De esta Nochevieja pasada Que hicimos aquel especial Y que así Nos lo ofrecía Pedro Vamos a verlo Vamos a verlo Hacerte realidad Quisiera tenerte Yo no puedo arrancarte de mí Me enmuda el recuerdo Tu voz con lo siento Me envuelve tu aliento al vivir En esta noche En esta noche Quisiera que volvieras Esta noche Con el viento Y miras con tus ojos En esta noche Todo lo que siento Quisiera dibujarte Con líneas De colores Y al grito De la noche Por hacerte Realidad Quisiera tenerte Esta noche Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma No me arañes el sueño Y me envuelve tu aliento al vivir Yo no puedo arrancarte de mí No Yo no puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo Tu voz con lo siento Me envuelve tu aliento Y solo te puedo pedir Y solo te puedo pedir Verte aquí En esta noche No puedo arrancarte de mí Yo no puedo arrancarte de mí Me aprietas el sueño Me aprietas el alma Tu voz con lo siento Me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Yo no puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo Tu voz al asiento Y solo te puedo pedir Verte aquí Aquí en esta noche Pedro, ya hemos visto Lo que nos ofreciste Aquella noche vieja Y la verdad es que Ya hace de aquello casi nueve meses Y parece que fue anteayer Es que el timbo pasa volando Volando, volando, volando Ya la tenemos en la noche vieja ahí casi Ya estamos casi otra vez Preparando los gorritos Sí, preparando todo Todo, todo Bueno, pues Pedro Hablábamos antes De tu trayectoria musical Pero también queremos conocer Tu trayectoria En los medios de comunicación Que también es dilatada ¿Tú dónde empiezas En los medios de comunicación? A ver, yo Como comenzar, comenzar La emisora que realmente Me abrió campo y demás Fue Radio Luz de Valencia Radio Luz Aunque yo ya llevaba Cuando yo llego a Radio Luz de Valencia Ya había estado en la Radio Libre Que se conocía en los 80 ¿La Radio Libre? Sí, la Radio Libre Eran las emisoras Que cada uno Era en los 80 Había gente Que se montaba Su propia emisora Y aparecían En un punto del dial Entonces yo ya venía De ese tipo de radio O sea, que tú viste un dial Sí, sí Yo estuve En varias ocasiones No solamente en aquella ocasión Pero aquella fue La primera vez Yo me encontré Con una persona Pues que siempre Le agradeceré Gregorio Galán Que tenía su propia emisorita Era una persona Pues tradicional De cualquier otra persona ¿No? Pues que le Sabía un poco de electrónica Y él ponía música A determinadas horas Y me dio la oportunidad De que a través de su emisora Se me comenzase a escuchar Vaya Y tengo hoy en día Gente que me sigue llamando De entonces Yo tendría Pues aproximadamente Unos 11 años Vaya Sí, sí De entonces Me siguen llamando Hoy en día gente Y bueno Pues después Pues como te he dicho Radio Libre de Valencia Fue la que me catapultó Porque además No solamente A nivel De micrófono Sino a nivel De la parte técnica Tuve la suerte De conocer allí A don Luis Pastor Que ya Se nos marchó Sí, sí Y bueno Pues llevar esa parte técnica No solamente de los mandos Sino la parte técnica Que tiene el equipo De emisión Él pues llegó el momento Pues que su visión Ya no era la que correspondía Y como él veía Que a mí me gustaban estas cosas Me iba enseñando Me iba diciendo Pues mira esto Si se avería es por esto Y hay que cambiar esta pieza Y pues poco a poco Tenía yo que cambiarla No solamente decir Lo que estaba averiado Sino cambiarla Porque tampoco podía él Y eso pues Me ha dado también La posibilidad Después pues Si veo una avería En un equipo Poder saber dónde está Ya, o sea Conocer un poquito Lo que es La radio Y la televisión Todo por dentro Porque al fin y al cabo Es lo mismo Una cosa con imagen Y otra sin imagen Pero es lo mismo Claro Y además Lo has visto aquí Y además A la hora de trabajar Pues también me ha Me ha ayudado mucho A no ser solamente El técnico de sonido Típico Sino que soy el técnico Que puede hablar A la vez en el micrófono Soy el técnico Que puede Si la mesa Se le ha soltado un cable Mirar a ver qué cable Se ha soltado Y volver a ponerlo Quiero decir Ser muy versátil En todo esto Y bueno Y bueno Pues también me ha hecho Pues cuando llegué Por ejemplo A Canal 13 Televisión En primer lugar Que estuve Tres o cuatro meses Y luego Más de un año En Canal 13 Radio O sea Estuviste también En Canal 13 Radio Después de Radio Luz Sí Primero en Canal 13 Televisión Vale Que estaban Avenida del Cid La avenida del Cid En el edificio Exacto Y luego Después de esos tres meses Vuelvo a Radio Luz Y me vuelven a llamar Cuando se van A la calle Alicante Alicante de Esquina Con Segorbe Sí Que ahí Ahí estaba Y era ya solamente Radio Fue la etapa Que fue solamente ya Radio También antes Se me había olvidado Pasó también Antes de esas dos Antes de ir a Canal 13 Y antes de ir a Canal 13 Radio Pasó por la 93.1 Radio y Música Noticias Pero Radio y Música Noticias Si no me equivoco Era del diario de Valencia Estaba en el mismo sitio Donde estaba Valencia TV Perdón, ya yo Valencia TV Que estaba todo allí Exacto Estaba todo Estaba la televisión Estaba la radio Y estaba todo Al final Al final de todo el pasillo Estaba la radio Exactamente Entonces allí también estuviste Ahí estuve tres o cuatro meses también Una fórmula Que llamó la atención en su día Pero que no se ha vuelto a repetir En radio Que es Una canción Una noticia Cortita Cortita Como la de Muisito Un titular Una canción o titular Una canción o titular Sí Y sin embargo Lo hizo aquella emisora No lo ha vuelto a hacer nadie Exacto Pues mira Y además era Música y noticias así Muy tranquila Sí Y además era música Pues eso Tanto dinámico Como quiere decir música Muy así Que estaba muy bien Que no era muy escandalosa Era un Sí Lo escuchaba mucha gente también Que iba conduciendo También había mucha gente Que conducía Y se iba enterando De la información diaria De todo lo que iba yendo Bueno Y el tema de los medios de comunicación Cuando terminas en Canal 13 Y en la calle Alicante Ya estás un tipo sin hacer nada Estoy Muy poco Medio añito Medio año Medio año A ver Yo salgo un poco tocado De Canal 13 Radio Y necesito un tiempo Sí Moralmente Tocado Pues bien Pues cosas que siempre pasan ¿No? Pues a lo mejor Que hay una persona Que Que está de coordinador Y solamente Debería hacer otras cosas Y O sea Delante del micro Muy bueno Pero Como coordinador A lo mejor Te pide cosas Que no se pueden llegar A Haz que la mesa de sonido Vuelen Perdona Es que no tenía alas Pero bueno En fin Que yo en ese momento Sí que me afectó No por los compañeros Todos Ya te digo Geniales Desde Miguel Bras Pasando por Alex Bueno Alex Rubio Que es un Fantástico compañero El Presi Era genial En fin Pero Pasó esa circunstancia Y yo salí bastante Bastante mal Pasa ese medio año Y yo ya Pues monto Radio Benimaclet O sea Te montas tu propia radio Después Veintitantos años después De aquella Radio libre Sí Sí Vuelvo Y monto Monto Radio Benimaclet Además con la satisfacción De que vino Aún Vivía Luis Pastor Y vino a comprobar Cómo había hecho Todo el montaje Y bueno Estuvo pues con su lupa Mirando todos los equipos A ver si marcaban Lo que correspondía Y si todo Y me dijo Extraordinario Y le dije Es que he tenido Buen maestro Y entonces Estás un tiempo Con tu propia emisora ¿Qué día le emitías? El 98.8 ¿Él? El 98.8 Muy cercano A una frecuencia Que utilizaste tú también Sí O 98.7 Sí Nosotros tuvimos Onda Fallera De hecho Empezaron el 98.7 ¿Él? Y tú emitías Pero solamente Para la zona De Benimaclet ¿O...? Era una emisora Que a ver Era para Benimaclet Pero que curiosamente Pues como los equipos Por lo que parece Estaban bastante bien ajustados Teníamos llamadas Incluso de Manises Gente que estaba Escuchando desde Manises Gente que escuchaba Desde Burjasol también Aquí la hemos llegado A pillar Es decir Sí que es verdad Que estaba más centrada Ahí Pero la repercusión Fue prácticamente Como también Transmitíamos por internet Bueno Es decir Teníamos las dos cosas Pero sí que es verdad Que por frecuencia modulada Nos llegaron llamadas De gente que estaba Fuera de lo que era El área El área de aquella Incluso comercialmente Rindió más Fuera de Benimaclet Que en Benimaclet Que en Benimaclet Sí Eso es una cosa que yo Tengo ahí Un poco Sí porque le puse el nombre Porque yo nací En Benimaclet Y en fin Quería un poco Darles algo Y realmente pues Sí que es verdad Que tengo esa espinita clavada Que fue más el apoyo De fuera Que de No en cuanto a llamadas Cuidado Sino en cuanto a nivel comercial En cuanto a nivel comercial Que sin duda Los medios de comunicación Nos nutrimos Precisamente Exactamente Bueno y cuando Cierras Radio Benimaclet Después que haces Pues fíjate Yo es que Soy una persona Que es que Tengo muchas Muchas historias No solamente soy Y en las que me puedo sentir Muy a gusto Yo quiero decir Yo en contacto con la gente Me siento a gusto Entonces lo que te voy a decir ahora Pues llega el momento En que Tengo que dejar de fumar De fumar Sí Tengo que dejar de fumar Entro a una tienda De cigarrillos electrónicos Me gusta Pues como lo están haciendo Y demás Yo no puedo montarla Porque económicamente No tengo para montarla Pero sí que hablo con gente Que pudiera montarla Y acabo trabajando En una tienda De cigarrillos electrónicos Vendiendo Vendiendo cigarrillos electrónicos Vaya que cambio ¿no? Sí Sí pero Para mí no fue El tanto el cambio Porque yo lo que Como era comunicación Comunicarle un mensaje A la gente Decirles Explicarles Como era La cosa Ayudarles Está muy relacionado Con todo La ayuda Tú sabes que la ayuda En mí Es muy Algo que es innato En mí que siempre lo llevo Conmigo El ayudar a la gente De una forma o de otra Entonces yo me sentía Igual de a gusto Incluso Anteriormente a esto Que te he dicho Yo estuve trabajando En Eulen En la limpieza Y a mí Es decir Que no No es algo que Yo me siento muy a gusto En las cosas Cuando Cuando la vida Me da un parón Es por algo Me dice Ve por aquí Pues ya encontraré Otra vez el camino De vuelta A lo A lo que he hecho siempre A veces incluso Sin buscarlo Es que esas cosas A veces vienen sin buscar Y tú sabes que El camino a veces Se te marca Y tienes que seguirlo Claro Yo digo Simplemente digo Pues mira Ahora toca por aquí Voy por aquí Pero Realmente también También fue muy poco tiempo Creo que fueron nueve meses Los que duró La franquicia esta Y Y luego ya Pues También También El tema del tarot Que tú sabes ¿No? Tema Tú también También Es verdad Que también Estás Lees tarot Y todo esto ¿No? Sí También Y estuve Después de terminar Con la tienda esta Estuve un tiempo Con Con una línea De tarot Y Y ya después Apareces tú A los tres o cuatro meses Más que aparecer Resulta que un día Por las redes sociales Nos encontramos Que no sabíamos Que decir Hay que decir A la gente que lo está viendo Que ya nos conocíamos antes No es que aparece ahora Desde Radio Luz Desde Radio Luz Exacto Desde Radio Luz Nos conocemos Hay muy buena sensación Muy buena química De amistad De Y tal De vernos En Radio Luz Yo entro en octubre 2002 Y en febrero 2003 Se monta MD Radio Y es cuando yo me dejo Ya Radio Luz Exactamente Yo soy guay Pero ya Sí que tuvimos Un primer contacto En el que dijimos Bueno a ver si A ver si nos vemos Si podemos hacer Alguna cosita También en los medios Perdemos el contacto Pues porque En ese momento Pues no existía El WhatsApp No existía Las redes sociales Y yo Cambié de número De teléfono O sea no de número De aparato De terminal Me cambio el terminal Y la guía de teléfono Pues sabes tú Que si no Se queda En lo que es el teléfono Entonces ahí Es donde Te pierdo la pista Y luego ya Te vuelvo a encontrar Pues nuevamente Y ahí estamos Y está muy bien Bueno y entonces Ya empiezas a trabajar aquí Pero claro Tu trayectoria Va un poco a caballo Entre la música Y los medios de comunicación Música y medios de comunicación Y me volvería Me gustaría volver a la música Porque a ti personalmente Me gustaría saber Qué tipo de Qué estilo de música Es el que más te gusta A mí me gusta la música Que diga algo Que es decir No cualquier cosa O sea el A ser Que A ver Me gusta como canción Del verano Y como tal Pero a mí Para yo interpretar algo Tiene que ser algo Que diga Ya lo hemos visto antes Que no puedo arrancarte de mí Exacto Sea en plan melódico romántico Sea que la canción Transmita algo Hay una canción Que me encanta De Alberto Cortés A mis amigos Es una canción preciosa Que habla de la amistad Y aunque no habla de amor Pues realmente me llega Porque habla Dice lo que yo siento Por la amistad Por un amigo Un barco frágil Frágil de papeles A veces la amistad Pero jamás puede Con él La más violenta tempestad O ala Es que bueno No, es que es Cómo no Cómo no me va a llegar Pues todo lo que diga algo Tenga algo que decir Me llega de una forma especial Hoy en día Parece que eso es tan desuso ¿No? O quizá No está tan de moda Como antes No está tan de moda Como antes Pero como dice También Roberto Carlos Yo soy de aquellos Amantes a la antigua Soy yo del amante A la antigua Exactamente Pues sí Siempre hay que conservar Ese punto ¿Verdad? Yo creo que es algo Que siempre Siempre me gusta Y de alguna forma Siempre sabes Que va a estar Que va a estar ahí Que va a estar pendiente Muy bien Exacto Y aparte de ese cuarto CD De seguir trabajando aquí Espero que por mucho tiempo Sí, sí ¿Tienes algún proyecto más? Pues lo que vaya En cuanto a la música Lo que vaya saliendo Porque también Date cuenta Que ha sido una virtud Si lo pienso Ha sido una virtud El no haberme dedicado Profesionalmente A la música ¿Sí? ¿Por qué? Porque A ver A mí me gusta El mundo de la música Lo que es Cuando salgo al escenario Ahora Hay un mundo de la música Que no se ve tanto Cuando va la gente A ver en un espectáculo Las cosas que rodean Pues hay mucha historia En el espectáculo Hay muchas cosas Que rodean al espectáculo Y que no me gustan tanto Y luego aparte El hecho de que Fíjate A mí me gusta El mundo de la música Pero no me gusta viajar A ver Por placer sí Pero No me gusta estar hoy aquí Por obligación Mañana allá Por obligación Y a los cinco minutos Tener que salir corriendo Terminar Y ir a otro sitio Entonces Sí que es verdad Que a lo mejor Sí que soy afortunado En que he hecho Las cosas que he querido Cuando he querido Las cosas que Digamos Pues mira Aquella actuación Me gusta Pues mira Pues ayudo a un amigo A que pueda conseguir Alguna cosa y tal Pues voy para adelante O porque en ese momento Pues ese sitio me gusta Pero también he podido Rechazar otras cosas Es que de la forma Que me lo estás planteando Claro Dices Bueno vamos a ver No has conseguido Tu meta en la música Al nivel que a lo mejor Podías pensar Sin embargo Estás satisfecho Con lo que has hecho Lo cual Quiere decir Que aquí No es más feliz El que más tiene Sino el que menos necesita Exactamente Y quizás sea Lo que te defina Sí Y tener la suerte A lo mejor De que A lo mejor Un artista Tiene que aceptar Todo lo que le viene Sea donde sea Y la historia Pues porque viven Íntegramente de eso Yo pues He tenido también A lo mejor La suerte De que he vivido Pues a lo mejor De medios de comunicación O de historias Y he podido rechazar También es verdad Que es así He podido rechazar Lo que no me ha gustado Y he podido acertar Lo que me ha gustado Eso es un privilegio Por eso te decía Que era un privilegio Muy bien Bueno pues Pedro Yo lo que me gustaría Es para finalizar Poder escuchar Aquella gran noche Aquella gran noche Tu gran noche En la cual despedimos Una primera experiencia Que tuvimos En la cual Bueno pues si lo volvemos a hacer Tenemos que rectificar Muchas cosas Porque aquello fue Nuestra primera experiencia Si nos desbordó el barco Totalmente Hasta el punto De que no hicimos un final Como nos hubiera gustado Porque se nos hizo muy directa De madrugada Pero bueno Para mí fue muy bonito Porque fue estar Pues aquí En la casa Porque fue celebrar La navidad en casa Que es lo que quería decir El volver a la sala canal Que para mí ha sido Es una sala talismán Me encanta La sala canal Y el reencontrarme Con muchos compañeros De la música Que bueno Pues yo ya llevaba Un poquito De como te he dicho Como hay momentos que estoy Y momentos que no estoy En la música directamente Pues hacía tiempo Que no nos veíamos Y fue reencontrar Como estaban prácticamente todos Pues fue el reencontrarme Nuevamente con ellos Pues vamos a escuchar Para despedirnos Si te parece esta Mi gran noche de Rafael Me parece muy bien Que interpretaste El día de Nochevieja Y que quizás Ha dejado huella De toda la casa Tu gran noche Un compañero Que fuera el que despidiera Por supuesto Para nosotros fue grandioso Y yo te lo quería agradecer muchísimo Igual que te agradezco Que te hayas sentado hoy aquí Que te hayas atrevido A que yo te entrevistara No he sido duro ¿Sabes? Porque te podría haber preguntado Muchas cosas ¿Sabes? Que hay muchas cosas Dentro del mundo de la música Que podíamos haber entrado Y que algún día entraremos Exacto Algún día entraremos Porque también es cierto Que tienes sus cuitas Pero en un momento Hoy era para hablar de ti Exacto Bueno pues nada Y yo también quiero agradecerte A ti No solamente la oportunidad Que me has dado hoy De estar aquí Delante de la cámara Sino la oportunidad Que me diste El día que nos volvimos A reencontrar Y sobre todo Algo muy importante Para mí La dignidad profesional Sí Me has dado Así que muchísimas gracias De verdad Gracias a ti Decirlo porque es real Que yo soy una persona Que no soy dado A decir cosas Por decirlas Pero sí que es verdad Me siento muy a gusto Me siento muy bien La considero mi casa Y te considero Mi amigo Para siempre Eres el capitán De la nave Aquí Yo la confío a ti Tú llevas la nave técnica Y de todos los trastos Detrás de la cámara Y por lo tanto Depende de ti Así que ahí sigue Pedro hasta cuando quieras Muy bien Y como te he dicho Muy agradecido Gracias a ti Por haber estado aquí Y por seguir con nosotros Por supuesto que sí Pues amigos Vamos a despedirnos Ahora sí Vamos a escuchar Esta gran noche Mi gran noche Con la que Pedro Nos delitó En la pasada noche vieja En la pasada noche vieja Gracias Pedro Hasta luego Hasta luego Amigos Mi gran noche Y continuamos aquí La programación Hasta ahora mismo Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que hoy no conoce Caminaré abrazado a mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos Se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando tú te me acercas ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Será, será Esa noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír Y soñar y bailar Disfrutando de la vida Olvidaré la tristeza Y el mal Y tantas penas del mundo Y escucharé Los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que hoy no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que hoy no conoce ¡Vamos! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año 2015! ¡Feliz año 2015!